Recordarás que hace unos días Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad de México decomisaron 1.6 toneladas de cocaína que estaba oculta en dos tractocamiones. Se trata de uno de los mayores decomisos de cocaína realizados en la capital mexicana y es quizás el más grande. La incautación de la droga fue anunciada el martes por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien dijo que la droga tiene un valor de 20 millones de dólares y provenía de Colombia e ingresó al país vía marítima por Oaxaca. En efecto, y bueno, este decomiso, esta incautación de la droga fue, pues sí, de 1.600 kilogramos de cocaína, fue trasladada vía terrestre en dos tractocamiones de doble fondo hacia la Ciudad de México, pero pues una parte se iba a quedar aquí, pero otra se iba a ir hacia Los Ángeles, California. Un decomiso que hasta donde yo tengo conocimiento, Alejandro, no tiene antecedente o por lo menos antecedente próximo en la Ciudad de México. Y bueno, justamente hemos invitado al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para conversar con él justo por esto y le damos la bienvenida y le agradecemos que esté esta tarde aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, secretario, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Omar García Harfuch, bueno, ya tienen más, supongo más información después de este decomiso. ¿Quiénes son los dueños de ese cargamento que no han de estar nada contentos y eventualmente puede haber una reacción? Y también, ¿a dónde se dirigía y a qué mercado estaba dirigida esta mercancía incautada, secretario? Gracias. Bueno, primero, tal cual usted lo comentó, en efecto, venía de Oaxaca, la Ciudad de México. Hicimos un operativo que también quisiera agradecer, aprovechar, agradecer a la Fiscalía del Estado de México, que nos ayudó en todo, porque pusimos un operativo en el circuito mexiquense, del lado del Estado de México, y otro en Gustavo Amadero. Ya del lado de la Ciudad de México se realiza la atención. La célula corresponde a un grupo que opera en Sinaloa, Durango y Sonora. Estamos esperando todavía las declaraciones que rindan en la Fiscalía para poder dar información mucho más precisa, pero estos grupos, pues, principalmente es donde operaban. La cantidad de droga, pues sí, en efecto, es muy, muy grande. Se han hecho otros aseguramientos más grandes por parte de Sedena, de Marina, en Altamar o en otras entidades federativas, pero aquí en la ciudad casi 1.700 kilos de cocaína, pues sí, es algo que no se ve. Es una gran cantidad y, sobre todo, no solo la droga asegurada, sino lo que significa el dinero, tal cual usted lo comentó, pues es dinero que le da un flujo de efectivo a las organizaciones criminales que les permiten operar muchísimo más, cooptar más jóvenes, comprar armas, corromper autoridades. Es decir, el recurso es lo que vuelve fuerte a estas organizaciones criminales. Por eso, al quitarles esta cantidad importante de droga, pues hay un debilitamiento, obviamente, a la estructura financiera, que es justo lo que queremos evitar, para evitar lo que no queremos en la Ciudad de México, que es la violencia. O sea, la instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum es muy clara. No es que estemos realizando una lucha específica en contra de las drogas. Lo que tenemos es una lucha específica en contra de la violencia. Y estos grupos generan violencia y con esa cantidad de droga que se traducía en millones y millones de dosis, la verdad no tengo el número exacto de cuántas dosis podría significar 1.680 kilos de cocaína, pero son millones de personas que se envenenan con eso y que también tarde o temprano nos vuelven más generadores de violencia. Y bueno, la disposición de la misma droga, secretario, pues permite también o le pone aceite a las estructuras del narcotráfico, porque pues sí pone las dosis a circular en el mercado de menudeo y esto permite también que las estructuras, pues se alleguen dinero, contraten más chavos y que los mismos chavos muevan la droga por un lado y para otro. Es decir, se les quita también un brazo a las organizaciones criminales. Sí, por supuesto. La droga para ellos, bueno, esa cantidad de droga es prácticamente dinero en efectivo. Una vez que tuvieran esos ingresos, pues esa cantidad es impresionante. Aquí en la Ciudad de México tenía un valor de más de 400 millones de pesos, pero aquí solo se iba a quedar una parte pequeña. El grueso del cargamento iba a la costa oeste de Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, y ahí pues el valor se duplica prácticamente. Y ese efectivo que llega directo a las organizaciones criminales aquí en México y que permiten cometer cualquier cantidad de delitos, sobre todo el poder corruptor de estas organizaciones con esa cantidad de dinero, pues se eleva obviamente. Apenas unos días antes de este gigantesco decomiso, se logró también identificar a un grupo de individuos en una casa de seguridad en la alcaldía de Tlalpan. Y también en ese marco se identificó un vehículo que traía también un cargamento de cocaína, secretario. Se trata de hechos vinculados, porque en el caso de la casa de seguridad de Tlalpan, varios individuos eran procedentes de, venían de Sinaloa, y ahora este cargamento pues está asociado a este grupo que controla Sinaloa, Durango, Sonora. ¿Están vinculados estos hechos, secretario? La casa de seguridad, lo que hoy sabemos que era una casa de seguridad, donde asegura la de Topilejo, que usted se refiere, ya 10 personas están detenidas, y ahí se aseguró una cantidad de armamento muy fuerte, se aseguró inclusive Barrett calibre 50, metralladoras de alto poder, granadas, etcétera, chalecos balísticos. Si bien esta célula era de un grupo criminal de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, obviamente, después nos dimos cuenta, las primeras declaraciones fueron originarios de Sinaloa, después nos dimos cuenta que sí era una célula que estaba operando aquí de hace poco, más de dos meses, no tiene relación con este aseguramiento que hicimos de los casi 1.700 kilos. Son células independientes y al momento no hemos encontrado ninguna relación. Y los reportes previos de inteligencia que teníamos y de investigaciones avanzadas, que eso permitió la detención de los sujetos de Topilejo y también el aseguramiento de este cargamento, no tienen relación alguna. Hay declaraciones. Yo leí la nota que publica Associated Press, porque sí llamó la atención de esta agencia internacional que se trató de un decomiso tan grande. Yo leía declaraciones ahí en el sentido de que se trató de una operación de inteligencia, porque entiendo que no fue un pitazo, no fue tampoco para dar con esta cantidad de droga, tampoco se llegó ahí, y se agarraron a balazos y ya encontraron, porque de hecho no hubo ni siquiera, no hubo eso. ¿Cómo fue que dieron con esto y cuál es el trabajo que están realizando justamente para dar con este tipo de actividad? Primero, lo que menciona es muy importante, son operativos que están siendo realizados sin violencia, lamentablemente hay unos donde son operativos más difíciles, donde los compañeros tienen que cuidar su vida y responder en legítima defensa, pero en este caso teníamos varios ya reportes anteriores, si hubiera sido una detención aleatoria, no encuentran, es imposible que en una revisión normal se encuentre esa droga, en las imágenes que hemos visto en la televisión, pues prácticamente va todo tapado con láminas y totalmente soldado, donde era imposible encontrarla. Teníamos reportes previos que sabíamos incluso de la cantidad aproximada, la organización criminal que la opera, también es una investigación activa, y tenemos mesas de inteligencia continuas con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Secretaría de Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia, que nos ha permitido realizar muchas, muchas detenciones. Esta es una de ellas, la Ciudad de México fue quien lo operó y tenía investigaciones previas, pero en la gran mayoría de los operativos trabajamos, más bien casi en todos, trabajamos en coordinación con el gobierno de México. Hemos detenido más de 80 generadores de violencia aquí en la Ciudad de México, justo con Defensa Marina, Centro Nacional de Inteligencia, y siempre pues con la directriz de la jefa de gobierno, que es disminuir la violencia en la Ciudad de México. Es eso prácticamente lo que estamos haciendo todos los días. Ha tenido la Ciudad de México a veces disminuciones y picos de violencia, no solamente de la inseguridad en sí misma, sino de la violencia, crecimiento no solamente de homicidio loloso, sino robo con violencia, extorsión, y robo a casas habitación. ¿Qué tanto, además de, digamos, de los domicilios dolosos, ha disminuido los delitos de alto impacto, o cuáles han crecido, en el caso de la Ciudad de México, secretario? Primero, es muy importante mencionar que cuando nosotros anunciamos la baja de los delitos, como la que voy a comentar ahorita, no estamos diciendo de ninguna manera que ya no haya delitos en la Ciudad de México, o que ya el problema esté resuelto. Pero sí es muy importante que la ciudadanía sepa en qué estamos avanzando. Y el delito de homicidio doloso, como el que usted comenta, pues ha tenido una reducción de más del 55% del 2018 a la fecha. En mayo del 2019 hubo... Bueno, de diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, y mayo del 2019 hubo picos muy elevados de homicidios dolosos por riñas entre bandas delictivas de la Ciudad de México. Y ahí es donde nos instruye la jefa de gobierno disminuir estas células delictivas. De ahí todos los delitos de alto impacto del 2018 a la fecha han sido disminuidos en más del 50%. Robo de vehículo con y sin violencia está en su mínimo histórico en 26 años. Esto quiere decir que ya no se roban coches en la Ciudad de México. No, sí se roban coches, pero ya no se roban como se robaban antes 100 vehículos. Entonces, hay una disminución significativa. Tenemos una disminución también en robo de vehículo de más del 55%. Y robo de vehículo, ¿por qué? No es una casualidad. La doctora lo anunció hace dos años y se comprometió a disminuir robo de vehículo con y sin violencia, robo a bordo de pasajero, de transporte público, homicidio doloso. Y, por ejemplo, robo de vehículo, ¿por qué? Mucha gente en ese momento nos preguntó por qué estábamos mencionando robo de vehículo cuando había delitos más importantes. Y es que el robo de vehículo va asociado a cualquier cantidad de delitos. Va asociado a extorsión, violación, abuso, cobro de piso, homicidios, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro. Secuestro es otro de los delitos que podemos informar que fue prioridad la instrucción que recibimos por parte de ella. Y secuestros es donde hemos disminuido más del 85%. Entonces, ahorita lo que estamos trabajando es en delitos que nos generan mala percepción, como cual, el mismo que acabo de comentar, robo a conductor. Cuando nosotros decimos, hemos bajado el robo a conductor y si esa mañana asaltaron a una persona en un semáforo, pues la percepción cambia inmediatamente. Y a pesar de que hay menos robos a conductor, pues nos pega mucho en la percepción. Igual cuando hay un robo arriba de un microbus y nosotros decimos que está bajando, pues llega la persona y comenta en su centro de trabajo, a sus 10 compañeros o 15 o 20, que lo acaban de asaltar en el microbus pues es tremendo para la percepción. Sin embargo, el robo a bordo de transporte público es un operativo, por ejemplo, que tenemos fijo y permanente. Es un delito que pega mucho a un sector de la población que también le quitan en ese momento todo lo que traen y nos afecta muchísimo. Este es de los operativos que tenemos permanentes de lunes a domingo, que cualquier ciudadano lo puede corroborar. Tenemos cualquier cantidad de puntos en la ciudad específicamente para robo a bordo de transporte público. Entonces, ha habido un avance. Los delitos de alto impacto todos han disminuido. Sin embargo, como usted bien menciona, tenemos también meses que son más elevados que otros. Por ejemplo, en enero hubo cuatro días seguidos o cinco, saco el dato exacto, donde no hubo ni un solo homicidio en la ciudad. Eso no había pasado. Bueno, yo no me acuerdo desde cuándo no había pasado. No quisiera especular y dar una fecha. Y después, a lo mejor en mayo hay dos días que nos va mal en homicidios. Es una ciudad muy, muy cambiante, muy dinámica y por eso la policía tenemos que estar pendientes de manera permanente. No hay otra misión en la policía más que la seguridad de la ciudad. Leí en Inside Crime, en este grupo que se dedica al análisis de datos, que el grupo criminal que opera en la Ciudad de México, la Unión Tepito, estaba virtualmente desarticulada y lo revisaban, lo analizaba Inside Crime y decía, pues se le fue pegando y fue casi desarticulado. Pero obviamente aparecen estos, de repente, los videos. Acabamos de ver esta misma semana un video que lo ve la gente y dice, pues claro que no han desarticulado absolutamente nada. Se ve a una persona extorsionando a un comerciante, viene con un casco ahí puesto para no ser identificado seguramente por las cámaras y se le oye amenazante y se identifica como la Unión Tepito. ¿Qué avance hay con la extorsión? Porque ese también le pega mucho a los comerciantes. Por supuesto, y pega mucho también en la percepción. Tenemos una mesa permanente con comerciantes y empresarios y también con personas de comercio más informal que nos han denunciado extorsiones. Tenemos una mesa permanente principalmente en el Centro Histórico donde no hay una semana o diez días que pasen que no tengamos detenidos de este delito. Hemos tenido nosotros primero nunca hemos dicho que ya las células de la Unión ya no existen. No, claro que existen. Por supuesto que existen. Lo que nosotros hemos dicho es que ha habido un debilitamiento total y absoluto a lo que era la Unión en su momento que era una estructura con un solo líder con varios mandos abajo que tenía un poder corruptor y que estaban infiltrados en las instituciones. Ahorita por supuesto que hay malos compañeros aquí y en otras autoridades pero no es lo mismo una corrupción institucional desde los mandos de hasta arriba hasta el último compañero a una corrupción de dos o tres que nosotros también hemos ido avanzando en esto y regresando a la extorsión lo primero es que la ciudadanía lo que nosotros queremos es ganarnos la confianza de la ciudadanía para que denuncien y esa confianza solo se gana dando resultados cuando la gente denuncia con nosotros y nosotros detenemos a la persona que los extorsionó ve que no hay una represalia ve que no pasó absolutamente nada eso genera que más personas denuncien con nosotros en el caso que usted comenta del video ayer tuvimos dos detenidos que estamos corroborando que sean los del video todavía por eso ni siquiera lo hemos anunciado pero tenemos una denuncia directa y una imputación directa a las personas que detuvimos ayer en el mismo lugar que sale el video tan lamentable que usted comenta entonces cada video que se publica también es una alerta para nosotros volviendo al tema de topilejo de las armas si bien teníamos una investigación paralela a nosotros recordemos que los datos más importantes se dan por un video que nos llega vía redes sociales y que más adelante se publicó pero primero nos llegó directo a nosotros y gracias a ese video ubicamos un vehículo en topilejo le dimos seguimiento de ese vehículo salieron dos más y logramos asegurar 10 vehículos 10 personas y todo el arsenal del que estamos hablando entonces la participación ciudadana en el caso de extorsión para nosotros es muy muy importante si ahora una de las partes uno de los pilares principales de esta estrategia de combate a la inseguridad y a la violencia en la ciudad de México es esa también la inteligencia la inteligencia que permite también evitar el choque directo con delincuentes o con organizaciones criminales ¿cómo transformar Omar García Harfus una una secretaría que también ha tenido jefes unos buenos otros malos otros peores y que efectivamente descanse en buena medida en la inteligencia creo que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un gran acierto al tener la visión de que la policía de la ciudad de México tuviera las facultades de investigación esto es muy importante ¿por qué? porque esta policía había sido desde sus inicios con cualquier cantidad de nombres distintos pero desde 1860 y algo éramos una policía 100% preventiva 100% preventiva y pues era ilógico pensar que ahorita como están las cosas nosotros íbamos a resolver todo en flagrancia si había un robo a casa habitación un robo de vehículo un homicidio doloso y el policía no detenía a los responsables en las próximas horas o en el momento pues ya no era trabajo de la secretaría era trabajo de la Procuraduría General de Justicia y de la entonces policía judicial ahora policía de investigación y esto generaba una frustración enorme en el ciudadano y también en los policías que sí querían hacer bien su trabajo porque aquí tenemos policías que bueno la gran mayoría de los policías son muy compañeros muy muy comprometidos que todos los días se arriesgan muchísimo entonces si había un robo de vehículo por ejemplo y el ciudadano le decía al policía oye me robaron mi vehículo ayer o hoy en la mañana decía el compañero que estaba en la calle no pues no es mi trabajo ya por la hora y las horas que pasaron ya le corresponde a la Procuraduría pues esto obviamente generaba que dijeran la policía no hace nada en diciembre del 2019 se envía una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México se aprueba una ley por unanimidad que le otorga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Policía de la Ciudad las facultades de investigación y esto nos volvió mucho más útiles para la ciudadanía pero también nos volvió más útiles para la Fiscalía General de Justicia hoy con la Fiscalía Ernestina Godoy tenemos un trabajo de todos los días y casi más bien prácticamente más del 95% de las detenciones que nosotros hacemos y las que ellos hacen pues las hacemos en conjunto como un mismo equipo entonces creo que un gran acierto de la doctora ha sido la coordinación que tenemos entre Fiscalía y Secretaría porque aquí ha habido muchos problemas de eso de que era una competencia era también pues disputas etcétera aquí no las hay y la coordinación con el gobierno de México y también obviamente pues la inteligencia y la investigación pero por ley porque si solo teníamos aquí siempre ha habido las secretariales de inteligencia y muy buenas pero la inteligencia si no se integra de manera adecuada y se convierte esa inteligencia en actos de investigación debidamente integrados a una carpeta de investigación pues de nada sirven hoy gracias a esa facultad de investigación que nosotros tenemos podemos participar en la integración de carpetas de investigación en la integración de actos en entregar actos de investigación realmente precisos que le sirven al ministerio público y que también le sirven al juez eso déjeme hacerle una última déjeme hacerle una última pregunta secretario y espero no incomodarlo pero el chat casi lo está exigiendo que se lo que se lo plantea así usted ha sido señalado como en algún momento haber estado cerca de de Genaro García Luna y Genaro García Luna es un personaje con un historial terrible ahora mismo se está estrenando una un documental en Netflix de un pequeño aspecto de los muchos aspectos de este personaje multifacético pero también que le hizo un gran daño a México entonces estar de alguna manera relacionado o estar señalado o que lo señalen con una cierta cercanía con este personaje pues es casi una maldición casi es como tu condena para no trabajar en ningún lado y no estar en ninguna parte y irte a esconder muy lejos como le ha parecido le ha sucedido a muchos de los que estuvieron muy cerca con él pero no es no es su caso usted está en un puesto ahora de los más importantes para la república y le pregunto a usted cuál es la relación si es que la tuvo usted con Genaro García Luna yo vi a Genaro García Luna tres veces en persona en mi vida una fue en un simulacro de condecoración la segunda fue en una condecoración y la tercera fue cuando yo ya estaba en la agencia de investigación criminal en un evento civil que nos encontramos fuera y por supuesto nos saludamos cuando hay que entender también el contexto y es muy importante que aquí no es mi palabra contra las personas que critican sino que habíamos 39 mil policías federales y cientos de testigos que pueden decir esta persona era cercana esta no esta sí estamos hablando de un secretario de seguridad pública federal jefe de más de 39 mil porque estoy contando 39 mil de la policía federal no de toda la secretaría la secretaría superaba fácil 50 mil personas y estamos hablando que en el sexenio que él fue secretario yo era jefe de departamento después subdirector de área y director de área o sea la cadena de mando si alguien por transparencia lo ve lo observa y se documenta pues prácticamente es imposible que yo hubiera tenido una cercanía mi perfil siempre fue operativo y no es lo mismo que yo dijera tengo un testigo porque estaba un compañero siempre conmigo en el operativo nosotros nos movíamos en grupos grandes y yo todo 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 mi historial en ese sexenio pues 100% operativo nunca estuve en un puesto administrativo nunca y eso hubiera sido imposible como operativo estar cercano a un secretario que estaba en un nivel muy por encima de los compañeros operativos si yo lo hubiera conocido hubiera tratado con él hubiera trabajado de cerca con él obviamente lo hubiera dicho y me lo hubieran preguntado antes de integrarme al equipo de la doctora y no solo me lo hubieran preguntado lo hubieran corroborado entonces las críticas más que nosotros como policías no tenemos una ventaja no no somos tan sensibles a la crítica porque no estamos buscando más que hacer nuestro trabajo y eso es una gran diferencia aquí nos estamos dedicados a una cosa y a nosotros no nos van a quitar por una cercanía con una persona o no sino por los resultados que vemos en la ciudad por la integridad con la que nos conducimos y por el historial también que tengamos desde antes dejo esto al último porque si cuentan desde el historial al principio pues no te contratan o no te integran a tu equipo o no te invitan a tu equipo y sin embargo secretario García Jarbus ser responsable de la policía federal en Guerrero no a cualquiera lo designan y usted tuvo esa responsabilidad como jefe de la policía federal en Guerrero ya no era en el sexenio Genaro García ya tenía pues prácticamente ya había salido eso fue en el sexenio ya ya había el sexenio así es y ya había un nuevo el doctor Mondragón era el comisionado nacional de seguridad el maestro Enrique Galindo era el comisionado general de la policía federal el maestro Manelich Castilla era jefe de división estamos hablando de ya cuatro niveles y luego es cuando yo soy designado coordinador estatal de la policía federal en Guerrero En ese carácter eras secretario era jefe de la policía federal en Guerrero cuando la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala Guerrero ¿Qué conocimiento tuvo secretario de esos hechos? También es muy importante precisar que cuando suceden esos hechos que no hay un solo mexicano que no yo creo que no se conmueva o no le lastime esa noticia que ha manchado para siempre lo que sucedió pues es muy importante ¿dónde estaba yo? Yo estaba en Michoacán exactamente en Buenavista Tomatlán y en Nueva Italia Michoacán pero repito no estábamos solos no es como que dijéramos estaba con tres compañeros más que pueden testificar que yo llevaba tanto tiempo no éramos operativos muy grandes de cientos de personas pueden corroborar el hotel donde yo vivía en Nueva Italia y donde todos los días me trabajaba a Buenavista Tomatlán entonces yo no estaba ya en Guerrero si hubiera estado en Guerrero pues por supuesto sales a asumir y dices yo eres responsable de la policía federal y eso no te hace responsable de ningún delito esas cosas no se pueden ocultar pero usted no estaba ya ahí es decir estaba asignado en otra parte en Michoacán y no solo estaba asignado a Michoacán ya estaba asignado a otra área estaba asignado a Gendarmería que era un proyecto nuevo y me voy a participar a la Gendarmería la pregunta es las preguntas ambas son adelante señor Delgado tienes otra pregunta no 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 adelante Alejandro las dos preguntas son importantes para porque han andado flotando en el ambiente por ahí han dado han andado las preguntas están flotando y hay un momento en el que pues vale la pena responderlas y decir pues bueno yo no estaba yo estaba aquí yo estaba en aquel lado y pues obviamente si es una pregunta que a la gente le interesa y que bueno que tengamos una respuesta directa señor Delgado ibas a preguntar otra cosa yo nos iba a recordar no 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 iba a recordar que finalmente secretario está usted ocupando el despacho de una secretaría que ocupó su padre ya hace algunos 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 años Javier García Paniagua y y pues no deja de ser paradójico bueno no paradójico sino pues llama la atención con el paso de los años ahora usted esté a cargo de la de la Secretaría de Seguridad con una secretaría más peculiar de la que le correspondió en su momento a Javier García Paniagua que piensa sobre eso bueno obviamente para para mí y para para nosotros como equipo porque somos un equipo que venimos trabajando de hace mucho en materia de seguridad pues claro que nos genera mucho orgullo pero también mucha responsabilidad aquí en la policía no podemos bajar la guardia ni un día porque como dijimos la ciudad es muy cambiante pero claro que nos da mucho orgullo que la doctora nos haya confiado esta posición y es un compromiso de todos los días de no fallar de no fallar y de no distraerse en nada más que en un tema de seguridad y eso para nosotros es muy importante todo el equipo hace unos minutos bueno hace un par de horas estábamos en en la alcaldía de Tláhuac con todos los subsecretarios y la subsecretaria Marcela y lo que queremos transmitir en todas las las colonias de la ciudad es eso que tienen una policía operativa entonces para nosotros pues si es un orgullo pero es una gran responsabilidad y un reto de todos los días aquí no es de que ya nos fue bien en el 2019 o en el 20 o en el 21 y ya es de todos los días estar muy pendiente hasta de cómo se mueven los homicidios o delitos más pequeños su vida cambió obviamente secretario en estos años pues es un cambio radical de vida incluso porque su seguridad es distinta a la que era hace seis años imagínese usted mismo hace seis años y ahora mismo pues es es alguien que está enfrentando al crimen o sea y el crimen no este no trae ni pistolitas de agua ni no pues es es el crimen o sea y así operan todos los países y sus objetivos son son pues sí pegar y hacer ruido hasta lo más arriba posible ¿está contento? ¿se siente contento de que su vida haya dado ese vuelco? ¿o esperaba usted eso aludiendo al puesto que tenía su padre que eran puestos mucho más tranquilos en ese en esos años? sí respecto a mi seguridad pues cambió no tanto hace seis años y no hace dos específicamente después de de lo que pasó con nuestros compañeros que perdieron la vida y bueno las heridas que tuvimos etcétera pero pues nos sentimos contentos porque aquí lo que hacemos con acción es si haces bien tu trabajo aquí en la secretaría y tu equipo hace bien su trabajo impactas a cientos y miles de familias que nunca vas a conocer y las puedes impactar de manera positiva que es lo que buscamos hacer todos los días con acciones que hace la policía todos los días que a veces ni nos enteramos si también la policía actúa mal pues impacta de manera negativa entonces estamos satisfechos no con lo logrado más bien pero con el tipo de vida que llevo ¿por qué? porque nadie nos obliga a estar aquí el día que yo quiera hacer una vida personal o una vida cómoda pues tendría que renunciar no creo que el puesto de jefe de la policía de la ciudad de México sea para pues para llevar una vida como cualquier persona que la lleve nosotros tenemos que asegurar que esas personas lleven vidas normales y el tiempo que estemos aquí el tiempo que sea pues nosotros ajustarnos a lo que toca y ahorita pues lo que nos toca es esto entonces el día que busquemos otra cosa que no que no sea un trabajo como este pues creo que podremos vivir otro tipo de vida ¿desde cuándo quiso ser policía secretario? híjole estaba muy chico muy muy chico y creo que después obviamente ese deseo se quita un poco cuando tienes entre 15 y 18 años pues porque obviamente entras en una dinámica más de otras cosas de la vida pero luego lo que tú quieres desde chico pues eso no se oculta y muy contento de que pude ingresar a las áreas que luego luego me gustaron estuve en áreas de investigación y en áreas operativas que me enseñaron mucho y cuando dije ya esto es lo que yo quiero hacer para siempre es cuando liberamos a la primer víctima de secuestro obviamente yo no dirigí la investigación yo estaba muy muy joven y era nuevo en la policía y después me tocó liberar muchas 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 víctimas de secuestro muchísimas en varias entidades del país y entrar personalmente y liberarlos y eso pues es un una satisfacción que no lo da nada o el de tener un delincuente que tiene totalmente una región bueno hablando del tema federal pero aquí en la Ciudad de México quitar un delincuente que tiene totalmente a una zona entera con violencia pues da una satisfacción que no te lo da ningún otro trabajo entonces pues a fin de cuentas es salvar vidas resguardar resguardar vidas y también el trabajo de la policía es mejorar y asegurarse que la gente tenga la vida que tiene que tener sin que llegue un tercero violento abusivo y simplemente por el uso de la fuerza le quita el derecho a alguien que ha trabajado tanto y eso nos causa a todos una enorme satisfacción el poder sacar a un delincuente de las calles es una satisfacción que pocas cosas la da lo incluyen en encuestas ¿quiere ser candidato a jefe de gobierno? no yo quiero ser jefe de la policía de la Ciudad de México y la verdad que es un trabajo que no permitiría estar pensando en otra cosa porque esto también es bien importante si tiene una ciudad o un estado y lo digo con mucho respeto a otras entidades no lo digo por ahí no sé si el jefe de la policía o el fiscal está buscando otra cosa que no sea la seguridad yo creo que sí pues quien va a pagar es la ciudadanía entonces tenemos que estar pendientes y al 100% de lo que tenemos que estar el día que nos tengamos que ir a otro trabajo o bueno entonces ya piensas es lo mismo de la vida personal que usted comentaba si quieres hacer una vida personal como cualquier otra persona pues aquí no es el lugar indicado si quieres trabajar o estar en otra en otra arena del servicio público pues creo que ahorita no sería el lugar adecuado tampoco cuántas horas duerme secretario al día no trato de dormir más porque si no no rendimos si trato de dormir bien empezamos muy temprano pero tratamos de dormir lo mejor que se pueda porque si no si es un si es un desgaste que ya es de mucho tiempo y esto es más de resistencia que de velocidad entonces tenemos que también aprender a cuidarnos como lo hicimos de dos años para acá pues todo cambió y tenemos que cuidarnos mucho más hasta en eso pues secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México Omar García Harfuch le agradecemos mucho que haya estado aquí en los periodistas gracias de verdad y pues muchas gracias muchísimas gracias gracias por el tiempo al contrario secretario muchas gracias 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 a la ciudad de México a la ciudad de México Gracias por ver el video.